Hola, 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 ¿me escuchas? Hola, Fabry, ¿me escuchas? Sí. Listo, Fabry. Hoy arrancamos con los exámenes. Quiero saber, ¿has podido repasar cómo estuvo tu fin? ¿Chequeaste al menos la gramática algo? Cuéntame. Genial. Vamos a arrancar entonces con el examen del día de hoy. Te voy a ir explicando un poquito cómo va a funcionar estos de aquí. A ver, vamos aquí. I will share the screen. Am I recording the class? I'm not pretty sure. I guess so. Sí, está grabándose. Listo. Ve mi pantalla, ¿cierto? Ya. Sí. Tenemos siete exámenes. Sí. Terminamos estos siete exámenes. No hay nada que ya te pueda enseñar sobre el presente simple y el progresivo. Aquí está todo, todo lo que tienes que saber. Para poder hacer estos exámenes, yo necesito que tengas un buen dominio del presente simple y del progresivo. Tú me dices que has practicado, así que yo te voy a estar preguntando. Arranquemos de una, Fabri. Arranquemos con el primero. Dice así. Present simple y el progresivo. Arranquemos de una, Fabri. Dice. Jeremy, usually to school by bus. Pregunta, ¿qué necesito? Simple o progresivo. De una, Fabri. ¿Qué necesito? El progresivo. Incorrecto, Fabri. Incorrecto. Usually. ¿Qué significa usually, Fabri? A veces. Usualmente. Usualmente. Y usualmente, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con una acción que está ocurriendo en ese momento. Tiene que ver con una acción temporal. Tiene que ver más que todo con rutinas, con acciones constantes. ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué dices usualmente? Usualmente, o sea, de vez en cuando. De vez en cuando. Es una rutina, un hábito. Entonces, ¿un hábito qué va? Present simple o progresivo. Ah, el presente simple. El presente simple. Ahora, ¿me voy por la ruta 1 o por la ruta 2, Fabri? Si es presente simple. Recuerda que la ruta 1 era con el verbo be y la ruta 2 era con todos los verbos del mundo. Con la 2. Con la 2. ¿Y qué sigue llegando? ¿Aplico o no aplico reglas? ¿Cómo sería? Eh, sí. ¿Sí aplicó? ¿Y por qué tomaste esa decisión de sí aplicar reglas, Fabri? Porque es sí. O sea, Jeremy se puede regresar por aquí. Muy bien, buena, buena. Entonces, ¿cómo sería aquí? Jeremy usually... No. Usually... Jeremy usually... Acá está que... Goes. Ahí está, de una. De una, Fabri. De una. Dice, Jeremy usually goes to school by bus, but today he's done. Pregunta. ¿Qué necesito? Simple o progresivo, Fabri. Eh, but today he's done. Este es progresivo, creo. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión de que era progresivo? Que está muy bien. Eh, porque me explica el momento. O sea, como que es el today. Ya, hoy. ¿Y qué significa hoy? ¿Qué está pasando ahorita en este mismo segundo? No, pero que va a pasar... O sea, sí o sí va a pasar. Realmente, cuando tú veas que una acción es temporal, es decir, que tiene fin, es today, esta semana, this month, this week, this year, tú literalmente lo que tienes que... Ah, de una, progresivo. No te hagas problema, progresivo. Ahora, ¿cómo sería esto en progresivo? Ah, la, 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 basis... Drive, era... ¿Cuál es la estructura para el progresivo? ¿Qué va luego del sujeto? Ah, ya, el... El verbo. ¿El verbo? ¿Qué verbo va? Iría el verbo drive, pero... Pero el drive, muy bien. ¿Así lo dejo? Sí. No, incorrecto, Fabio. Vamos a chequear un poquito tu mapa. A ver, dame un segundo. Yo armé un mapita para ti. La clase anterior. A ver, acá está. Vamos a entrar a tu whiteboard. Vamos al whiteboard. Vamos al whiteboard. Vámonos al whiteboard. Ok, I will share the screen. Creo que tu mapita es este de aquí. Creo que este es el tuyo. ¿Sí? Así es, Fabio. Este es el tuyo. Sí. Ah, te salvaste. Te salvaste. Solamente vimos el uso. Creo vimos el uso. Vale, te voy a hacer un pequeño repasito. Un pequeño repasito para continuar. Ya viste que primero, cuando es presente simple, es porque es un facto, es una rutina, es una situación constante, o es un futuro que esté en un horario. Llegas con esa oración, analízame el verbo. El verbo es, ¿el verbo vi o otro verbo? Ah, otro verbo. De ser así, si me fijo el sujeto, si es he, she, it, aplico reglas, y si no lo es, lo dejo normal. Para negativo, utilizo la auxiliar. Para pregunta, invierto el orden. Ahora, Carlos, ¿qué pasa cuando es progresivo? Vamos a jalar esto por aquí, a ver, un segundito. ¿Qué pasa cuando es progresivo? Es simple, mira. ¿Cómo es eso? Porque dice que el presente progresivo, present progressive, a ver, vamos a hacer aquí un super zoom. Ya está, mira, present progressive, recibe mi oración, ¿no? Va a recibir mi English Structure como, I play soccer, I play soccer now, ahí está, I play soccer now. Pero, literalmente, ¿qué le tengo que aplicar? Le tengo que aplicar las reglas gramaticales del presente progresivo. Pero, ¿qué es lo que me dice? Oye, Carlos, ¿sabes qué? Un favorcito. Cámbiame la estructura de una, me dice. Ok, vamos a cambiar la estructura. Primero, tengo que agregar el subject. Ahí está, subject. Luego del subject, tienes que agregarme el verbo be. Luego un verbo, y este verbo tiene que estar con ing. Por último, el objeto y complemento. Así funciona. Entonces, yo tengo que pasar esta oración, la tengo que pasar aquí con esto. ¿Cómo quedaría? Fácil. Le digo a sujeto, el am, luego al verbo le tengo que agregar el ing. Así de simple, mira, mira, Fabri. Ahora, el único problema es que ahora, todos los verbos trabajan con ing. Ya no hay que he, she, he, no, todos. ¿Y cuáles son esas reglas? Acá te las voy a, de nuevamente te las voy a dejar. Bueno, regla número uno, me dice. Oye, Carlos, ¿sabes qué? Un favor. Si el verbo termina en la i con la e, un favor, borra la i con la e y agrega y ing. Y no te asustes que solamente existen tres verbos en todo el mundo. Voy a colocar, por ejemplo, el verbo die, que sería dying. El verbo lie, que puede ser mentir, que sería lying. El verbo tie, que es como que teñir, tying. Ya no hay más verbos. Así que, listo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Regla número dos. ¿Qué me decía? Oye, Carlos, ¿sabes qué? Un favor. Si el verbo es de una sola consonante y además termina en consonante vocal, consonante, un favor, duplica la última consonante y encima agrégale la ing, pero tienes que fijarte que sea de una sola consonante. Y acá me dice, esto no aplica, hay excepciones, con la x, la y y la b doble. B doble. Esas son las excepciones. O sea que vamos a ir a poner aquí. Entonces, por ejemplo, tengo el verbo run, que es una sola sílaba, así que va a ser running. El verbo swim, que es nadar, va a ser swimming. Pero esto no le voy a aplicar, obviamente, aquí no le voy a aplicar al fix, al fix. No vas a poner fixing, no, no, no. Fix no aplica, al play no aplica, al snow no aplica. ¿Por qué? Porque esos terminan ¿con quién? Terminan con x, y, y, y b doble. Ah, ya está, ya lo tengo mapeado. ¿Qué más, Carlos? ¿Qué más tengo que hacer ahora? Fácil. Pero la 2.1, ¿qué me dice la 2.1? Me dice, oye, Carlos, ¿y qué pasa si son, hay demás sílabas? Vale, no pasa nada. Te voy a poner ejemplos. Tenemos el open, tenemos, por ejemplo, al submit, tenemos, por ejemplo, al travel, tenemos, por ejemplo, al control, tenemos, por ejemplo, al kidnap. Vale, te voy avisando que cuando es con open, no pasa nada. Opening, cuando es submit, se le duplica. Cuando es travel, se deja normalito. Cuando es control, se le duplica. Ahora, mira, ¿qué es lo que pasa? Dice así, oye, Carlos, si tiene la fuerza de voz al final, como en met, porque es submit, como control, se le duplica. Pero si tiene la fuerza de voz al inicio, ya no. Por ejemplo, es open, travel, tiene la fuerza de voz al inicio, no lo duplico. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Pregunta, esta palabra se pronuncia kidnap. Kidnap. ¿Duplico o no duplico? No. No se duplica, pero déjame decirte algo. Es una excepción. Es el único verbo en todo el idioma inglés el cual rompe la regla. No hay otro verbo, es el único. ¿Y qué significa secuestrar? A este, sí le vamos a duplicar. Es el único, el único. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque es la excepción. Y ahora sí nos vamos con la regla número 3. Ya nos vamos con la regla número 3. ¿Qué me dice la 3? Me dice, Carlos, ¿sabes qué? Fíjate ahora si el verbo termina con e. ¿O sabes qué? Si termina en e, un favor. Un favor. Borra la e y simplemente agrégale la ing. Ya está. A ver, y vamos con la regla número 4. Ah, la 4 me dice que si no es la 1, 2, 3, solo agrega ing. ¿Qué te pareció, Fabri? ¿Fácil? ¿Sí? Sí. Hay que repasar estas reclillas. Ahí se va armando. Profe, ¿y cómo es para negativo? O sea, es literalmente una copia nada más. Mira, para el negativo le agregó el note. Así de simple. Y ya está. Y para pregunta, cambio nada más el orden. Y ya está, Fabri. ¿Qué te pareció? ¿Se entendió? Sí. Yo necesito esto. Te lo voy a mandar porque yo necesito que lo tengas ahí a tu mano en tu celular o en tu computadora abierto. ¿Para qué? Para que no te me pierdas y lo tengamos ahí todo. Voy a exportarlos nuevamente. A ver, uy, ¿qué pasó? No sé qué pasó, Fabri. Se borró. A ver, vamos aquí a ver. Está cargando. Listo, acá está. La voy a exportar. Como PDF. Vamos a poner aquí Fabri nuevo. Descargas y ya está. Listo, te lo mando de una vez. De una vez, de una vez, de una vez. Listo, Fabri. Ya te lo acabo de mandar. Voy a ver si se ve bien ese PDF. ¿No sale o sí sale? Sí, ya me digo. Vale, pero no se ve todo. O sea, no está centrado. Dame un segundo. Dame un segundo. Dame un segundo. No, 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 no. ¿Sí se ve todo? A ver, a ver, a ver. Un archivos. Y ya está. A ver, te lo voy a compartir nuevamente. Este debería de verse todo. Ya, este de aquí que te voy a mandar, se ve todo. Así que ese es el que vas a usar. Ahorita que te voy haciendo las preguntas. Ya está. Vale, ahora sí. Arranquemos nuevamente. Ya te lo mandé. Empecemos. Empecemos. Ahora sí, ya tenemos las dos gramáticas. Vamos con estos exámenes. Dice así. Jeremy usually. Pregunta. Simple o progresivo. La primera parte. Ya, ese es. Simple. Simple. ¿Por qué? Porque estoy con él. Usually. ¿Cómo se dice? Jeremy usually que? Jeremy usually goes. Goes to school by bus. To school by bus. But today, is that? Today, is that? Driving him. But, is that? Driving, de frente? Is that? Sí. Ok. Incorrecto. Tienes que decirme que he is that. Is driving. Te estás comiendo el? Is. El verbo be. No te debes de comer. Vamos con el siguiente. Si me dice how often, Fabri. Si me dice how often. Significa con qué frecuencia. ¿Qué voy a hacer una pregunta? ¿Con el progresivo o con el simple? Es el progresivo. Incorrecto. Porque te habla de frecuencia, de repetitividad de una acción. ¿Cómo me habla de repetitividad? Presente simple. Ahora, como una pregunta en el presente simple, Fabri. Era, este, ahí. Mira tu tablita, en tu tablita, fíjate. Y por eso te mandé el pdf, para que te vayas guiando. How often, qué? How often. Voy a abrirlo acá por mi lado. Vale. Ábrelo, 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 ábrelo. Yo te espero. Ábrelo, fíjate. Ya está. Ya, entonces es. Ya. Presente simple. Ya, ¿cuál era la pregunta? Mi pregunta es, ¿qué necesito? ¿Simple progresivo? Tú me dijiste que era simple, por el hecho de que dices how often. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Si es simple, ¿cómo es la pregunta en el presente simple? Era, este, allá, das. ¿Das? Ok. Pero tu sujeto es you. And this is, do you, do you, do you qué? Do you go, do you go to the park. Buena, Fabi. Y la respuesta aquí es, do, do you go. Ya está. Ya lo tengo mapeado. Vamos con la número dos. Northern California. Necesito simple progresivo. A ver, no. Ya, cuando era. Era el. Ya. Ese es este, el. Simple. Buena, porque. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que era simple? Porque es temporal. No, no es que sea temporal. Cuando es temporal, es progresivo. En este caso, es un facto. Es como que te diga, desde ahí. En el norte de California, la acción es llueve bastante durante el invierno. Estoy hablando de que es algo temporal, ¿no? Me estás contando que en el invierno llueve bastante. ¿Te das cuenta? Sí. Ahí está. Es un facto. Es un facto. Yo necesito simple. Entonces, en el primero yo necesito simple. ¿Cómo sería? Ya. Si no es que. Sí, igual. Sería get. Get, ya. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa cuando tú decías, ah, ruta dos? ¿Aplico reglas sí o no? En afirmativo. Un afirmativo. ¿Qué decía? ¿Te acuerdas? Mira, mira, mira. Regresamos y analizamos acá. Mira, mira. Cuando tú llegabas a la conclusión de que era presente simple, tú analizas el verbo. Ah, era el verbo get, ¿cierto? ¿Qué pasa apenas llegabas con el verbo get? Fíjate si el sujeto es he, she, it, o puede ser reemplazado por ellos. De ser así, utilizo reglas. Si no, lo dejo así. Pregunta. ¿Qué pronombre puede reemplazar a the Northern California? It. It. Pregunta. ¿Usará reglas sí o no? Get, right. No. O sea, sí, pero sería la cuarta que se le agrega una S. Una S. Muy bien. Get. Ahora dice, oye, en el norte de California llueve un montón durante el invierno, que no es nada temporal, sino que me está contando que llueve bastante durante el invierno en California. But this wind. Pero este invierno, o sea, en el que estamos ahora, este invierno, ¿qué necesito? Simple progresivo. But this invierno, rain. Ya, ese es este progresivo. Ese es para el progresivo. Muy bien. Bien, ¿y cómo sería entonces? Este sería, si es progresivo. It. It what? It what? It, ¿qué más? It. Era. Acá está. Bye, ok. Ahí. Cuando acaban T, se le grabó un I-N-K. Ya, ese es get not raining. Get not raining, incorrecto, porque es progresivo. ¿Te diste cuenta que era progresivo, cierto? Sí. Ya, ahora, me voy al progresivo. ¿Cómo creo una oración en el progresivo? Mira la estructura. ¿Qué necesito? Sujeto, un verbo B, un verbo con I-N-G, objeto y complemento, y me fijo aquí las reglas. Entonces, yo ya tengo mi sujeto, que sería get. Perdón, el it. Ahora, ¿qué necesito? El... El que necesito, luego del sujeto, ¿qué seguía? El B. El verbo B, ¿cuál sería? Yes. Ya está. Ahora, luego del verbo B, ¿qué tengo que agregarle? El subject. No, sí, el subject. El subject, ya está, acá está el subject, it. Vamos, una vez más. Ya tengo mi sujeto, que le agregué el it, ya está. Luego le agrego el verbo B, ya está. Ahora, ¿qué sigue? Ah, ya, se lo vi. El verbo B. El... No exactamente. O el... Sí. ¿Cómo sería? It. ¿Qué sería? It. ¿Qué es it? Le agrego el negativo, not, porque es not. Y ahora el verbo, ¿cómo va el verbo? Con I-N-G. It's not raining. Raining. Raining, 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 raining. ¿Te das cuenta? Vamos con la número cuatro, Fabri. Vamos, recién estamos en la cuatro. No importa, pasó lento, pero seguro. Número cuatro. Dice así, Fabri. My sister often. ¿Qué necesito? Simple o progresivo. ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando algo es frecuentemente? Es como que... Una rutina, un hábito, sí, o sea. Ajá. Entonces, si es presente, es simple. No tiene nada que ver el progresivo. Ahora, si es presente, es simple. Me fijo el verbo. El verbo es read. Ya está. Ruta uno o ruta dos. No hay sister, sí. Es la ruta dos. Ruta dos. ¿Qué tengo que hacer primero para afirmativo? ¿Qué me tengo que fijar? Sí, es este... Ajá, es sujeto. ¿Es he, she, it? ¿Puede ser he, she, it, my sister? No, pues, sí. Sí, ya está. ¿Usa reglas o no usa reglas? Sí. Usa reglas, muy bien. ¿Cuál sería entonces? ¿My sister often? Often. Reads. Reads. Pero dice, But today she's so tired that she... Dice, but today. Simple o progresivo, Fabri. But today she's... Simple o progresivo. Simple. Incorrecto. Si te dice, pero el día de hoy es una situación temporal. Cuando te diga, el día de hoy, este mes, este año, esta semana, este verano, de frente vas a poner ahí en G. ¿Cómo sería ahora en progresivo? Que va luego del sujeto, tengo mi sujeto, she. Sí. Este era el... 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 She... Luego del she que sigue. Ya, she... Ahí ya sé. Mira lo que voy a hacer. Te voy a hacer una tablita. Esta es la tablita. Aquí le voy a poner su nombre. Dame un segundo para ayudarte. A ver, vámonos aquí. Te voy a hacer una tablita. Mira, acá te voy a poner present. Sí, para que se te haga más fácil. Present simple. Ahí está. Y luego te voy a poner aquí. Vamos a poner en negrita. Y aquí te vamos a poner las tres formas. Afirmativo, negativo e interrogativo. A ver, vamos a ver qué tal te va. Y ya está. Mira, en los tres, tú vas a necesitar... ¿Qué cosa? Vas a necesitar un subject. Déjame, déjame, lo voy a borrar así. Yo necesito un subject. Necesito, ¿qué más? Mi verbo. Luego necesito mi objeto y su complemento. Ahí está. Pero aquí me voy a fijar primero si es para he, para she y para él. Ahí está. Ya tú debes de saberte las rectas. ¿Vale? Luego... Luego me voy al negativo. En el negativo ya voy a tener un auxiliar con un not. Y tú sabes que los auxiliares son el do y el das. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí ya no me importa si es he, she. Simplemente el verbo va normalito. Y para preguntas, aquí te voy a dejar otro más. Aquí tenemos el interrogativo donde simplemente se cambia el orden. Acá está. Acá está. Y no lleva reglas. Así de simple. No lleva reglas. Y acá está. Este es el presente. Simple. Ahora vamos a hacer el del progresivo también. Para que lo tengas aquí al costadito. Ahí está. Acá la vamos a poner progresivo también. Un segundo. Progressive. Ahí está. La única diferencia es que ahora aquí yo necesito al verbo be. En todos necesito al verbo be. Pero ahora aquí el verbo ya no está con he, she, con esas cosas. Sino que está con ing. Todos, todos llevan ing. ¿Te das cuenta? Aquí también necesito el ing. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí. Ya está. Te voy a pasar como que esta tablita. Te voy a poner aquí como que las palabras claves. Como para que tú la tengas ahí. Por ejemplo, recuerda que el present simple es más que todo para routines. Routines, Habits, Factos y Permanent Situations. Que es lo primero que estamos como que estudiando y analizando. Ahí está. Ahí lo voy a dejar. Lo voy al siguiente. El aquí que sea Actions in Progress por ahora. Actions in Progress. Y que sea Temporary Situations. ¿Vamos bien? Sí. Voy a dejar unas palabras claves. Como por ejemplo, que me diga, no sé, every más un every day, every month, every Monday. Si me dice, no sé, usually. Si me dice sometimes. Sometimes. Si me dice always. Si me dice never. Yo directamente voy allí. En cambio aquí se me dice, por ejemplo, right now. O que me diga, espera un segundo. Sí. Que me diga. A ver, a ver. No, me he estado aplicando. Aquí está. Por ejemplo, que me diga un right now. De repente me dice un right away. De repente me dice un now solito. Aquí podría ser, no sé, algo que me diga, no sé, algo que me diga this month, que sea temporal, this year, this week, así, etc. ¿Vale? Sí. Y ahí está. Ahí te estoy dejando como que las claves. Y ya la puedas tú ir ahí dominando. Vamos a poner esto en negrita también. De un color igualito al otro. Listo, Fabri. Ok. Le voy a tomar una fotito y te lo voy a enviar. Ya, aquí te vas a fijar. Yo ya sospecho que tú te sabes cuál es el auxiliar, ¿cierto? Sí. Ahí está. Esto es lo que yo necesito que tú, que tú me dominas. Ahí te lo voy a enviar. Por tu WhatsApp. Ya te lo envié. Ok. Ahora sí. Vamos a continuar. Nos quedamos en la número 5. Uy, en la 5. Mira, Fabri. ¿Qué matiz necesito? ¿Matiz del simple o el matiz del progresivo en el número 5? Look to your right, Mari. Dice, look to your right. No. Es real. Simple o progresivo. El progresivo. Muy bien. Y te das cuenta que no era necesario de que te diga right now, sino que simplemente por el contexto digo, oye, mira a tu derecha. Si es que te digo mira a tu derecha es algo ahorita, ¿sí o no? Sí. Si es que mira a tu derecha, Mari. Ahora, luego del sujeto, ¿qué tengo que agregar yo? El... 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 El subject. No, el... Yo tengo el subject. El B. ¿Cuál sería? Que sería Mari... Mary is. Muy bien. Mary is. Se llama N-N-N-G. Raining no era. Right. Tenemos aquí prepare. Ahí está. Prepare. Luego del... Ah, era la 6. Ah, I'm sorry. I'm sorry. Sorry. Es... Ahora que tengo que agregar luego del... El error se cambia por... Rhyme. 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 Que era... ¿Le pongo print así nada más? ¿Lo dejo sin print? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo acababa en N-N-G? Ajá. No. Sí. Le agrego N-G nada más. Ya está. Ajá. Ahora ya está la respuesta. Dice, oye, mira tu derecha. María está trayendo a su hermanita a la escuela. Mira qué tierno. Vamos con el siguiente. La 5. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver con la 6. Dice. Mom can't help you right now because she... Dice que mamá no puede ayudarte ahorita mismo. ¿Por qué? ¿Qué necesito yo? Simple o progresivo. 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 Muy bien. ¿Cómo sería entonces? Mom can't help you right now because she... A ver. Prepare. Que este era... Me acaba de decir que es progresivo. Fíjate en tu foto. En la foto que te mandé. ¿Cuándo es progresivo qué agrego ahora? ¿Cuál es el verbo B que voy a agregar ahora? Es. 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 Muy bien. Es. Y hasta luego de agregar el verbo B, ¿qué tengo que agregar yo ahora? El ING, pero se borra la E. El verbo con el ING sería preparing. Buena, buena, Fabri. Buena, buena. Siguiente, número 7. Dice. The neighbor's voice always to school late. Pregunta. ¿Qué necesito? ¿Qué matiz? ¿El simple o el progresivo? Siempre. Cuando eras. Siempre. Constantemente. Creo que dice simple, ¿no? Simple porque dice always. Porque dice siempre. Y constantemente. Ajá. Entonces. Entonces también puede ser considerado un pacto, ¿no? Oye, este chico siempre llega tarde. Ya, listo. Ya tengo mi sujeto. Que sería the neighbor's voice. Los hijos de los vecinos. Ya. Luego de que tenga mi sujeto, ¿qué tengo que agregar? El B. ¿El verbo B? Pero me acabas de decir que es simple. Ah, no. Ese era el. ¿Sabía qué? ¿Cómo será el otro? Ay, vi. El. El verbo. El verbo normal. Pregunta. ¿Uso o no uso reglitas? Sí. Creo. Sí uso reglas. No. No uso reglas. ¿Por qué? Porque mira. Porque tú usas reglas. Tienes que fijarte. Si se va a trabajar con his shit, mira. Acá está sujeto. Ya agrego mi sujeto. Si el verbo es his shit, aplico reglas. Si no. No aplico ninguna regla, Fabri. Entonces aquí no aplico reglas. Ya. Sería com. Com de una. Com. Vamos bien. Número ocho. My parents never. Ya. Ese sería el. Nunca. ¿El presente simple? Muy bien. Presente simple. Ya está. Ahora. Ya tengo mi sujeto que es my parents. Ahora, ¿qué tengo que agregar? El verbo. El verbo. El verbo que sería smoke. Pregunta. ¿Usará reglas o no usar reglas? My parents. Sería we. No. Ya. Lo dejo así de simple. Ya está. No me hago problemas. Smoke. Siguiente. I can't understand him because. Friend. No friend. Any friends. Nada de francés. Pregunta. Simple o progresivo. Este es. Ese es el simple también creo. Ese es el simple. Eso es el simple. I can't understand him because. I am. Ya. Ese queda igual creo. Muy bien. ¿Y cómo sería? Queda igual. ¿Cómo sería? Pero es negativo ahora. Ya es negativo. I am not. I not know any friends. Fíjate en tu tablita. ¿Cómo era para negativo? Sujeto. Ya tengo el I. Leo, ¿qué sigue? Ah, ya. Era el sujeto. Día el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del I? Acá el auxiliar es el DAS. No, el DAS es el HISHIIT. El DAS es el HISHIIT. Pero. El auxiliar del I, ¿cuál es? Lo agrego en tu tablita. Lo agrego si quieres. Acá está, acá está, acá está. A ver. Agrega un NOT. Ah, ya. NOT. No, pero antes del NOT va un auxiliar. El NOT no es el auxiliar completo. Antes del NOT va el auxiliar. I am NOT. No puedes. Aquí no me estás trabajando con el verbo BE. Mira. Yo estoy trabajando con el presente simple. Pero en esta ocasión, ya no estoy trabajando el afirmativo, sino el negativo. Entonces, ¿qué necesito? Sujeto. Tengo el I. Luego el auxiliar del I es el DO. Y luego de esto le agrego el NOT. ¿Te das cuenta? Y ese I DO NOT se transforma en I DON'T. Sería. I DO NOT. Vamos a agregarle el apicetito que estemos. Sería. I DO NOT. No. ¿Te diste cuenta? Y si tú quieres lo cambias el DO NOT por el DON'T. ¿Te das cuenta? Lo del verbo BE tienes que agregarmelo cuando es progresivo. Cuando es ING. A ver, un segundo. Acá está. Mira, el verbo BE es cuando está con el progresivo. Con el ING. Aquí. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Sí. Vale. Regresemos. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Sí se puede. Vamos con la número 10. Estamos en la 10. Nos falta poco. Dice Mary. Mary. Dice. Eating sweets. Dice que a Mary comer dulces. Pregunta. Simple o progresivo. Come. Interesante. Ese es el progresivo. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que es progresivo? Primera pregunta. ¿Está ocurriendo en este momento? No, pero es algo que. ¿Es algo temporal? No. No, es simple. Y es simple. Muy bien. Simple. Ya, para el simple. ¿Qué necesito primero? Mi sujeto. Luego del sujeto, ¿qué sigue? ¿Él? Verbo. El verbo. Y el verbo es like. ¿Lo pongo así? Mary like. ¿Lo dejo así? No. ¿Qué hago? Se cambia así. Y cuando es like. Se termina en consonante. No. Le agrego la S nada más. Ajá. Likes. Ya está. Siguiente. Every morning she. Luego tengo el verbo have. Ya está. Pregunta. Simple o progresivo. Fabri. Este es el progre. No. Este es el simple. Ese es el simple. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Hermione. She have. Es ok. Igual. Ah, sí. Lo dejo con she have. No. Se cambia a has. 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 ¿Ya está? Número once. What. The dacts do. Tenemos ahora the dacts do. Tenemos a mi sujeto dacts. Y al verbo do. Y al verbo do. Al verbo do. Al verbo do. Simple. Simple. De una. Muy bien. Pero vamos a analizar. ¿Cómo sabes que es simple? ¿Tú crees que la vamos a terminar? Hay que terminar de leer todo. Le dice, oye, ¿qué hacen los patos? Cuando tú me preguntas, oye, ¿qué hacen los patos? Yo entiendo es, ¿qué hacen los patos diariamente o constantemente? Vamos a ver, de repente esa es la pregunta. O de repente es, oye, ¿qué están haciendo los patos? No sé, ¿cierto? Y luego le dice, yo creo que ellos, y luego tenemos el verbo wait, que significa esperar. Ellos esperan o están esperando ser alimentados por los turistas. Entonces, cuando te dices, yo creo que están esperando ser alimentados por los turistas, quiere decir que esa oración está ocurriendo en. Ahora. En ese momento, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? La primera sería con el progresivo, y la segunda con el progresivo. Entonces, ¿cómo sería? En pregunta progresiva. Pregunta progresiva era el... Acá está. En la casa. Era el be. Be, muy bien. ¿Cuál sería el verbo be? ¿Cuál es el verbo be que va a trabajar con the ducts? ¿Cuál sería el verbo be? ¿Qué pronombre puede reemplazar a the ducts? It. It. Nope. Dice, los patos. They. They. ¿Qué verbo tu vida trabajaba con they? They. Das. No, es que, mira, vámonos aquí a la tablita. Tú tienes que tener tu tablita a la mano. ¿Quieres hacer una pregunta con el progresivo? Quiero hacer una pregunta. Yo necesito al verbo be, de una. Verbo be. Tengo aquí que es they. ¿Qué verbo tu be trabaja con el they? Recuerda que solamente hay tres verbos be. Que tenemos el a, el is y el ar. ¿Cuál trabajaba con they? El is. No, el is es para he, she, it. El am es para ahí. Entonces, el tercer ar. El ar. Sería arde. Y luego tengo que agregar el verbo con i y g. Porque ya no me hago problemas. Sería aquí. What are the ducks? What are the ducks doing? What are the ducks doing? What are the ducks doing? Y luego le dice, I think they. Afirmativo, progresivo. ¿Cómo sería, Fabri? El progresivo. Progresivo, ya. ¿Cómo sería? Después del sujeto, ¿qué va? El be. El be. ¿Cuál es el verbo be que trabaja con el de? El ar. El ar, ya está. ¿Luego qué le agrego el? El, el in, o sea, el verbo, pero con ing. Ya está. ¿Cómo sería? Waiting. Waiting to be fed by the tourist. Siguiente. Ed, ¿qué necesito? ¿Qué matiz? ¿Simple o progresivo? Simple. Incorrecto, Fabri. Si me dice, en este momento. Uno y eso. Progresivo. Luego del sujeto, ¿qué tengo que agregar ahora? Ya, luego del sujeto era el be. El verbo be. ¿Cuál sería Ed con quien trabaja? Con is. Con el is. Muy bien. It is. It is. Ya está. ¿Ahora qué va? El verbo con? In-N-G. Reining. ¿Qué sería? It is. Reining. Reining. Very hard. Adam. ¿Viste qué fácil? Vamos con la número 13. A ver, analiza. They normally. ¿Qué matiz necesito? Simple o el progresivo. They normally. Dime. ¿Qué era NAP? Dime. NAP. ¿Qué era? NAP. Ah, una siesta. Entonces, sí, usualmente lo hace y ahora no lo hace. Dice, ellos normalmente televisión. Miren. Los domingos. ¿Qué utilizo? ¿Simple o progresivo? Simple. Buena. Simple. Dice, normalmente. O sea, usualmente. O sea, simple. Entonces, le agrego el verbo. ¿Uso reglas? Sí o no. No. No uso reglas. Ya está. But today. Pero el día de hoy. Tengo el verbo take. Simple o progresivo. Simple. Simple. No. No, sí, sí, sí. Simple. ¿Estás seguro? But today. Pero hoy. Pero hoy. Si te dice el día de hoy. ¿Cuándo te dice el día de hoy? Esta semana. Este mes. Es progre... Progresivo. Es progresivo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería una oración en progresivo? ¿They? They are... No. No. They are... They are... Tengo el verbo ahora aquí take. Taking. Taking a nap. Vamos bien. Vamos con la catorce. Vamos a terminar. Mira, son dieciocho. Son dieciocho. Vamos aquí. Dice... You shall watch. De una. La primera parte. Simple o progresivo. Sería simple. Sería el simple. ¿Cómo sería? That. He. He. Luego del that. ¿Qué va? Usually. ¿El verbo lo dejo normal o cambia? Cambia. El verbo cambia. ¿Cómo sería? El... El... Sería... Usually. What? Watches. Watches. Muy bien, Fabri. Sería... Usually. Watches. Usually. Watches. La siguiente. When he... ¿Cómo sería? When he... Simple en negativo. Presente simple. Era... El... Subject. Ya tengo el subject. Es he. De ahí era el auxiliar. El auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del he? Das. El das. Muy bien. Luego, ¿qué sigue? El... El verbo. No. El not. Porque... He does not. He does not. Ahora sigue el verbo. Pregunta el verbo. He. He doesn't. Ajá. He does not. El com. He does not. No. Ya no. Porque tengo el auxiliar. Bien. Bien, Fabri. Vamos. Nos quedan... Cuatro. Quince. Cada lunes. Every Monday. My dot. Simple o progresivo. Para mañana. Routina. Ese es simple. Simple. Ahora ya tengo mi sujeto. ¿Qué le digo del sujeto que le agrego? Fíjate tu tablita. Era el... El verbo. El verbo. Go. Pero antes que te olvides, aplicaba reglas para he, she, it. ¿Podrá ser reemplazado por he, she, it? Para he. Sí. Sí. ¿Sería? Go. Goes to work by trade because my mom... Bueno, mi mamá también. Para rutina. ¿Qué sería? ¿My mom? She. She needs me. Neat. Ajá. ¿Pero le agrego a la regla o no? Nah. No. No. Sí. La S. Porque es my mom. Es she. Ajá. Tú solita. A ver. 16, 17 y 18. Díctame la 16. No te voy a decir nada. Quiero que me leas la pregunta con tu respuesta. Está perfecto. Está perfecto. Tengo una pregunta. ¿Por qué no usaste reglas? ¿Por qué no usaste reglas? Porque el... Ah. Se dice, nuestro profesor. ¿Qué pronombre reemplaza a un profesor? Puede ser hombre o mujer, he or she. ¿Aplicaría reglas o no? Sí. Ajá. Ahí está. Te comiste la regla. Otra pregunta. Vamos aquí con esta. Vamos a ver si te salvas. ¿Por qué presente simple y no progresivo? Ah, porque el... En la... ¿Qué era este? ¿Ofen? Frecuentemente. Ajá. ¿Qué era frecuentemente? O sea, debes... Es una rutina, un hábito. Bien, bien. Ajá. Diecisiete. A ver, inténtalo, inténtalo, inténtalo. Ay, fuera de un carro, which I want to buy. So, si es posible. Save significa ahorrar. ¿Qué dirías? Yo ahorro para un nuevo carro, el cual quiero comprar tan pronto como sea posible. ¿Yo ahorro o estoy ahorrando? Primera pregunta. ¿Será simple o progresivo? Ese sería progresivo porque está hablándome de una acción que está ocurriendo ahora, ¿no? Este temporal, que ahorita estoy ahorrando dinero. Siguiente. ¿Cómo sería la respuesta, entonces? ¿Cuál sería el verbo B? ¿Cuál sería el verbo B que trabaja con el A? Sería I am saving. Buena, buena. I am saving. Ya está. ¡Deciocho! Uy, son dos, ¿ah? ¿Qué? Y te dicen aquí la pregunta con el right now. Y luego te dice he and the reaper. Primera pregunta. La primera parte, que es una pregunta. Es simple o progresivo. 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 ¿Cómo sería la pregunta? Tenemos el sujeto Tom y el verbo do. Sujeto y verbo. ¿Cómo sería? Tom, do. ¿Qué sería? Ay, no. Sería. Cuando hago una pregunta, ¿qué va primero en el progresivo? El B. El B. ¿Cuál es mi verbo B? No lo sé. Tengo mi sujeto que es Tom. Ya está. ¿Qué pronombre puede representar Tom? He. ¿Qué verbo to be trabaja con he? El verbo to be que trabaja con he era el... ¿Dónde es Tom? El is. El is. Ahí está. What is Tom? Ahora el verbo. What is Tom? El do it. Do it. Ajá. Ahora mi pregunta es la siguiente parte. ¿Será simple o progresivo? He swim in the river. He swim. Primera pregunta. ¿Será simple o progresivo? Te preguntan... ¿Qué está haciendo Tom ahorita mismo? ¿Qué contestarías? ¿El nada en el río o está nadando en el río? Está nadando en el río. Porque te están preguntando ahorita. Exactamente. Luego del he, ¿qué va? ¿El? El is. El is. ¿Y por último? Swimming. Swimming. Y le aplico la regla. No duplico. Swimming. Ya hemos terminado el primer examen, Fabri. Voy a cambiar un poquito esto de aquí para que te... Esto de aquí, o sea, esto de aquí tenés que tener impreso. Esto va a ser tu guía. Hemos acabado uno de siete, Fabri. Uno de siete. Te voy a poner aquí. Se me ocurre que te pueda agregar... A ver, dame un segundo. Te voy a agregar aquí los auxiliares para que no te olvides. Entonces, recuerda que lo voy a hacer I, you... Ahora vamos a poner aquí. I, you... We, they... He, she... Ahí te voy a poner, mirá los... Acá, chiquitito. Y aquí te voy a poner los auxiliares. ¿Vale? Porque no te olvides. Du, 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 du... Du, du... Das, das, das. Y ya está. Tenemos tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a borrar este. Y ya está. Ahí te estoy dejando, mirá sus auxiliares, ¿ok? Vamos a poner un color, otro colorcito. Ahí está. Aquí vamos a poner al sujeto. A ver, acá está. Hasta ahí vamos bien, Fabri. ¿Sí? Sí. Y también te voy a hacer un duplico de... Con el... Es el que utilizo. No te olvides que aquí sería... Es... Ya no había... Ar... 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 Is... 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 Es... 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 Ya está. Entonces, tú tienes para completarme aquí. Te estoy dejando aquí los usos. Te voy a volver a mandar. A ver, ¿qué más? Te me estás olvidando algunas veces. Ah, las reglitas. Las reglitas, ¿ok? Acá le vamos a poner una cara de... No te olvides las reglas, ¿ok? Y aquí no te olvides que es para he, para she y para it. Y ya está. Listo. Te voy a mandar la foto de esto. Y con eso ya estaríamos ready. A ver, un segundo. A ver. Listo, Fabriete. Yo necesito, porque la próxima lección vamos a continuar con los demás exámenes. Quiero que ganes esa confianza de saberme la estructura, el orden, esas cositas. Te lo estoy dejando. ¿Tienes alguna pregunta para mí, Fabri? No. No, te voy a dejar una tarea ahorita. Aquí te voy a dejar este de que ya hemos acabado 18. Voy a compartir mi pantalla. Te voy a dejar el número 2. No vamos a tener clases. No me envíes la... El solucionario. ¿Vale? Es este de mí. Sí. Solamente son cuántas preguntitas. Son 25 preguntas. Obviamente, ahorita les voy a quitar las respuestas. Pero quiero que me determine si es presente simple, presente progresivo. Simple, progresivo. O sea, ¿ok? Que me la completas. Si dice not, es que es negativo. Si dice normalito, es afirmativo. Son 25. ¿Ok? Te lo voy a mandar en este mismo momento. Ese va a ser tu examen. Ya te expliqué el día de hoy. Dame un segundito. Ahí te lo envío. Lo estoy descargando. Ya está. A ver, te lo voy a mandar en este momento. Voy a borrar las respuestas. Voy a borrar las respuestas. Listo. Vale, Fabri. Te estoy enviando ahí tu examen. A ver, ¿dónde está tu examen? A ver, confirmame que te digo tu examen y tienes tu resumen. En base a este examen. Si apruebas el examen, continuamos con la siguiente lección. ¿Vale? Si no me envías, no vamos a poder tener lección. Ya sabes que si no me envías la tarea, hasta mañana. Hasta el mismo miércoles, si quieres, antes de la lección. No vamos a poder continuar. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy. Te voy a poner una opción para que repases. Listo. Eso sería todo. Bye, bye. Take care. Bye, bye.